El cableado de matrices de módulos fotovoltaicos comerciales suele realizarse mediante conexiones en serie de los optimizadores de potencia y un cable de larga distancia, desde el primer optimizador de potencia hasta la caja de conexiones. Nos gustaría presentarle un método de cableado alternativo, basado en la técnica de conexión LeapFrog. Funciona conectando el cable positivo de la primera unidad optimizadora de potencia de la cadena al negativo de la tercera unidad. El cable positivo del tercer optimizador de potencia se conectará al negativo del quinto, y así sucesivamente. Al final de la cadena, el cableado volverá en la dirección opuesta. Esta técnica mejorada le ahorra hasta un 50% en costo de cableado de corriente continua, acelera las instalaciones y reduce los bucles de inducción. Únase al creciente número de instaladores de SolarEdge que han optimizado su experiencia de instalación comercial utilizando la técnica de conexión en serie LeapFrog.